hola nuevamente y gracias a sus recomendaciones tengo muchos mensajes por privado que me han dejado perfumes para verano y primavera he conseguido varios de ellos voy a intentar avanzar de 3 en 3 y en esta ocasión voy a hablar primero por el que menos me ha rendido el que menos performance tiene y es de la casa mason matin spirit de contradiction espíritu de la contradicción esta botella de 50 ml lo puedes conseguir alrededor de 35 y 38 euros ocasionalmente también hay una pequeña botella de 15 ml que cuesta 23 euros por precio realmente no está mal esta casa tiene la particularidad que sus botellas tienen bonitas representaciones bonitas figuras el de aquí pues vemos a alguien un hombre haciendo fuerza con un patito como detalle algo que la figura no me va a representar en cuanto al performance ok porque es muy bajo pero no me desagrada la presentación miren la página de esta casa y van a ver que tiene bonitas presentaciones bueno aquí tenemos limón mandarina pimienta y la milán jengibre bet y vercedro un perfume definitivamente adecuado para verano y primavera ya de inicio tienes ahí el limón que empieza a asomarse no es muy ácido no se siente muy cítrico realmente y se va a sostener a lo largo del desarrollo del aroma va a aportar cierta frescura energía realmente es un aroma que inicio te va a poner de humor hasta cierto punto lo siento algo natural realmente me ha gustado su inicio aunque no va a proyectar mucho eso ya lo ya lo aclaro desde un inicio no va a aportar mucho luego minutos después va a tener una pequeña tonalidad especial detrás intenta darle cierto fondo cierta profundidad pero básicamente está con un pequeño colchoncito decorando que vas a sentir básicamente allí es jengibre y pimienta es lo que puedes percibir por momentos luego entre los 15 a 20 minutos tenemos ahí luego un pequeño matiz verde que es cilantro y vetiver que juegan casi de inmediato creo que en ese momento yo les siento un punto de elegancia al aroma me gustó cuando jugó ahí el vetiver sobre todo tengo la impresión también como si tuvieran una nota de té escondida puedo percibir algo de ello y luego entre la segunda y tercera hora porque se mantiene ya después lineal el aroma vamos a tener un matiz empolvado detrás muy sutil muy tímido cremoso y fresco supuestamente esto tiene iris yo realmente como tal prácticamente desapercibido al menos no funcionó mucho en mi piel honestamente y luego al final como un último suspiro te va a dar un puntito madera un pequeño matiz amadrado que si se logra percibir pero siempre va a ser ya de corte íntimo no puedes sentirlo creo bien media hora 40 minutos después baja decae bastante si lo vas a poder oler tú vas a poder sentir esas transiciones que tiene pero no vas a poder lucirlo al menos te va a poner de buen humor yo creo que si va a gustar he podido comprobarlo pero su punto en contra va a ser siempre su proyección tiene en cuanto a duración alrededor de cuatro horas básicamente ya a la quinta ya prácticamente imperceptible y he tenido que usar alrededor de 10 atomizaciones ok 10 un puntito más femenino se puede percibir pero puedo usarlo un varón sin ningún problema bastante versátil joven adultos ya saben lo pueden usar sin ningún problema creo yo creo que podría por el precio podrías testearlo al menos de curioso no está mal el aroma no está mal no hay una fórmula que inventada pero se siente bien realmente valdría la pena testearlo en todo caso espíritu de la contradicción y continuando con las reseñas vamos a hablar ahora de la casa y esto al de papá dice no da blue va a dar 1.2 para esta presentación es de 15 ml puede conseguirlo por 28 euros tiene presentación de 60 ml por 56 euros en fin tenemos aquí pimienta rosa lirio y lan y lan tenemos vainilla al miscles andalo bueno tiene una proyección buena al inicio si mejor que está definitivamente en ese aspecto pero yo sí lo siento artificial se siente químico algo que el de aquí realmente no se siente más natural este de aquí atrás que luego vamos a tener que se presenta una mezcla fresca y chispeante de la bergamota y el pomelo básicamente son las notas que las notas cítricas que dominan al inicio después se va a mantener lineal digamos que en la fase media la fase de corazón vamos a tener aquí algo de iris lavanda y violeta en primer plano no está la nota de iris descrita pero si yo logro percibir lo que va a tener matices atalcados florales y detrás para un mejor equilibrio la parte fresca se siente aquí en este punto algo elegante me gustó a medida que se va secando el aroma se siente más agradable la parte química ya realmente va desapareciendo lo sientes hasta cierto punto ya más natural realmente bastante accesible para el olfato bueno ya luego en el secado propiamente vamos a tener almizcle y sándalo principalmente que se siente cálido y cremoso va a tener un toque amaderado también aportando cierta profundidad al aroma combina muy bien la parte fresca a la parte apolvada me gustó un perfume para el día a para el trabajo alguna actividad de ocio también suele gustar este aroma es algo que ha sido realmente bastante utilizado por las chicas sobre todo tengo que admitir que se siente más femenino el de aquí si ligeramente más femenino pero yo creo que aquí un varón lo puede usar sin problemas aquí yo diría que un 70 por ciento más femenino 70 30 lo pondría más o menos en porcentaje duración seis horas sin problemas con seis atomizaciones aquí no tuve que usar ni 10 por ya de inicio usé 6 como estándar es algo que usualmente uso pero recalco yo lo siento más femenino ok definitivamente en otoño va a tener una oportunidad este perfume o sea es más flexible en cuanto a las estaciones el de aquí es netamente verano y primavera ok bueno y ya para terminar ahora el turno de bohemian light esta presentación de 10 ml lo puede conseguir por 25 euros tienes presentación de 100 ml por 110 hasta 150 euros lo puedes encontrar este perfume bastante simple su desarrollo pero te atrapa gusta realmente y mucho y eso hablando con las damas realmente les ha encantado ahora su desarrollo bastante simple y lineal me hace recordar no porque sea un clon al de tiger de bulgarín que con tres notas encanta este de aquí también algo parecido pero va en otra dirección ok voy a atomizar rápidamente y bastante compacto se siente natural elegante un gran acierto bueno aquí tenemos bergamotas cedro sándalo vetiver cilantro o sea aquí no hay nada nuevo like el inicio tiene un frescor agradable de buena calidad tienes lima limón notas cítricas todo el mundo lo conoce nada abrumador tiene un puntito ácido pero que bien se siente bastante refrescante se siente natural mejor en cuanto a aroma que estos dos definitivamente aunque va por otra dirección porque este aquí es más empolvado bueno el aroma se va a mantener lineal aproximadamente 40 minutos ningún cambio no hay una fórmula inventada aquí pero te atrapa tiene después un pequeño matiz sutil especiado de fondo y luego más adelante empieza a asomarse un puntito amaderado el cedro todavía está muy débil pero ya se empieza a asomar puedes percibir por momentos también una nota juguetona verdosa una tonalidad verdosa hay un matiz ahí que está detrás que les va a dar cierto punto de elegancia hay algo de hierba algo que él también tiene pero no son iguales ok no son definitivamente iguales luego ya hablamos entre la segunda y la tercera hora aproximadamente ahí el cedro y empieza a asomarse con más fuerza para redondear el aroma bastante simple no hay muchos cambios realmente va a tener después un matiz pequeño matiz cremoso bastante acogedor es un aroma perfecto para verano le doy a primavera un rendimiento de casi seis horas con seis atomizaciones muy parecido al de aquí una proyección buena las dos primeras horas sin problemas también tengo que reconocerle bastante versátil unicet este de aquí también yo creo que está 50 50 si por ahí un puntito más femenino pero lo puedes usar sin problemas realmente si eres varón te va a gustar creo que te va a gustar si te gusta de alguna manera los aromas cítricos pero también lo puedo usar un adolescente un maduro bueno realmente en ese aspecto bastante flexible el aroma yo creo que este de aquí recomiendo testearlo si por ahí lo ves de dos mililitros puedes conseguir que alguien te venda creo que si te gustan los aromas cítricos este de aquí por más que pueda parecer genérico hoy en día por la calidad que tiene te puede atrapar y te va a gustar pero siempre recomendando testear primero no compras a ciegas ok entonces cumpliendo ya volveré con otras más que me han pedido y así nos estaremos encontrando prontamente muchas gracias